Este viernes, en Plaza Catedral, como parte de la celebración del aniversario de la ciudad 497, en este caso, en la Plaza Catedral, en la noche, habrá una presentación artística del grupo Los Bichers. Del 9 al 13 de agosto se va a realizar el Festival de Arte Dule. El 11 de agosto será el foro por la ciudad de la que habló el Honorable Jair Martínez, que acaba de recibir la invitación en el Wimham. Vamos a tener en esta ocasión un foro sobre el Camino de Cruces y el Camino Real, que es el antecedente de lo que hoy es nuestro canal. El 12 de agosto habrá una conferencia sobre Panamá y el Pacífico. El 16 de agosto, en la Feria del Libro, habrá algunas presentaciones con relación a nuestra ciudad. Bueno, y por supuesto, el 15 de agosto, las actividades que hay, tanto del corregimiento de Parquelefebre como del Consejo Municipal. Y el 20 de agosto, perdón, habrá una actividad llamada Luna Llena de Tambores a las 6 de la tarde en el Parque Omar. Es parte de las actividades que ha organizado la Alcaldía en este año para la celebración del aniversario. Pero por supuesto que en el 498 aniversario, en el 499 aniversario, tenemos que poner todo de nuestra parte para que la ciudad se vista de patria. Tenemos que sentirnos todos orgullosos que somos parte de una ciudad que está por cumplir 500 años de historia. Y a veces los panameños no somos muy conscientes de ello, pero somos la ciudad más antigua del litoral pacífico del continente. Ciudades mucho más grandes que Panamá, Lima, Montevideo, Buenos Aires, no tienen la cantidad de años de fundación que tiene la ciudad de Panamá. Y eso es algo que debemos resaltarlo todos los panameños con mucho orgullo.